2021 está llegando a su fin, pero no la inseguridad, además de la falta de obras públicas que no ha podido administrar el presidente reelecto de Tuxtla, Carlos Morales Vázquez. Esto dijo la ciudadanía en un sondeo para Alerta Chiapas. Se quejan de que hay trabajo que no está bien hecho. Realizan trabajo, pero no lo acaban como es debido a que dejan los escombros en las calles, no los reforgen. Y hacen unos tanqueos y después ahí está tirado todo y pasa, los vehículos se golpean mucho, hay mucho bache. Entre nuestros entrevistados está el señor Marco, quien asegura que actualmente el presidente municipal sí ha cumplido con lo prometido en campaña. Sin embargo, reconoce que en temas de inseguridad, hasta él mismo ha sufrido las consecuencias de algunos malos elementos policíacos. Desde los asaltos, pues ya no es de extrañar, porque la misma policía lo levanta, lo lleva a una colonia y ahí lo deja y le quita lo que trae. Eso yo lo hablo porque a mí me ha pasado. Ya me levantaron aquí, en el diuronamiento norte me levantaron, me llevaron a Blanco Sol, ahí me bajaron todo mi dinero y me dejaron ahí solito. Fue que era mi casa a pie. Así que la policía, como les acabo de decir, los elementos están fallando. Entre la molestia de la ciudadanía, destaca la poca o nula tensión que hay de parte del ayuntamiento en muchas colonias tuxtlecas. Pues la verdad no hemos visto, yo de mi parte no he visto nada de eso. No he visto, ahora sí que haya un apoyo para las colonias que están bastante deficientes. Por ejemplo, yo en mi colonia La Pimienta, están muy mal las calles. Demasiado baches, poca luz, hay mucha delincuencia. Hay muchas patrullas rondando también, que se esconden en esa oscuridad para estar cometiendo tropelías con los vehículos que van pasando. O sea, hay muchos abusos todavía. O sea que en ese aspecto yo considero que todavía estamos muy, muy retrasados en lo que se refiere en el trabajo del ayuntamiento. Porque si se roban los vehículos es por eso, porque existe la gente, o sea, existen las autoridades que dejan pasar, aunque sea robado, pero con tal de recibir muchos los dejan pasar. Y eso es lo que yo recomendaría, vigilar que el personal con el cual están trabajando, sea personas íntegras, incorruptibles, y que hagan su trabajo. Y que apliquen la ley, porque al aplicar las normas, nos acatamos nosotros y hacemos que esta ciudad sea más segura. Por otro lado, el tema del ambulantaje es otra problemática que adolece entre los tuxtlecos, quienes no están de acuerdo con las medidas que ha tomado el alcalde Carlos Morales. La verdad, no creo que esté haciendo algo bueno, porque está empezando a levantar con todos los ambulantes y todo eso y golpeándolo, pues como que no se vale. Como les digo, yo también me levantaron una vez aquí y me llevaron todas mis cosas. Y ellos no saben, pues como le dije al regidor, que ellos no saben si prestamos dinero o como tuviéramos dinero, pues no lo estuviéramos vendiendo, como les digo, pues. Pero sí está un poco violento también, y no se vale, pues, la violencia. Molestia aparte, que pues ocasiona a veces con tantos fiscales que el señor Carlos Morales contrató, a veces eso atribuye a que hay muchos conflictos entre los vendedores ambulantes y los fiscales, porque muchos de ellos no están capacitados lo suficientemente para llevar ese puesto, ya que a veces cometen abusos con los ambulantes exigiéndoles una cuota o amedrentándolos de alguna manera para que ellos se vean obligados a darles dinero a cambio de que los dejen trabajar. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.